Lo que me ha enseñado la música, la música me ha enseñado todo. La música es una forma de vivir, es una filosofía de vida y mi vida va alrededor de la música. Todo tiene que ver con la música, es mi trabajo, es mi hobby y es todo, todo tiene que ver con la música. Mi padre es carpintero, yo le ayudé bastante en la carpintería y llegó un momento que le dije a mi padre, papá, yo no quiero ser carpintero, quiero dedicarme a la música, por lo menos voy a intentar ser músico y así no puedo, pues ya volveré a la carpintería. Así que hay un clic en tu vida donde empiezas con la música por diversión y hay un momento que ya decides que quieres dedicarte a esto. Las trompetas Yamaha, pues yo lo que siento en ellas es que puedo hacer un poco lo que quiero con el instrumento. A veces siempre la trompeta es un instrumento muy físico, es un instrumento muy técnico y que hay que estar muy encima de ello. Y con los años, yo lo que he visto con la evolución de la Yamaha es que es un instrumento que parece que va a mi favor, no en contra, a veces parece que los trompetistas luchamos un poco contra el instrumento y con la Yamaha siento que es como que es parte de mí. Yo creo que este espacio era una cosa que necesitábamos todos y va a ser muy importante de ahora en adelante, pues claro, tener esta complicidad y esta relación más estrecha y luego tener aquí Araken, tener a disposición el taller para poder cualquier problema que tengas con un instrumento, poder venir a repararlo o hacer cualquier adaptación o cualquier mejora del instrumento, pues eso para un músico profesional te da la vida, evidentemente, claro. Es una cosa que necesitábamos aquí y que ahora si lo tenemos va a ser estupendo, claro. Lo más importante en un músico, yo creo que en cualquier profesión es tener pasión por lo que haces, vivir con pasión, con ilusión y con ganas de hacer las cosas bien y de seguir mejorando día a día. Yo creo que si tú no pierdes las ganas, no pierdes la ilusión, tarde o temprano los resultados van a llegar.